Esto es Guatemala TV, el informativo. Estimado televidente, bienvenido a una emisión más de su informativo. Será un gusto poder compartir con usted la información más relevante que ha marcado la jornada. Mi nombre es Andrea González y sin más que agregar, damos inicio con nuestros titulares. Presidente Bernardo Arevalo inaugura nueva sede policial en Santa María, Ixhuatán, como un paso histórico para fortalecer presencia policial en áreas rurales. Mandatario Nacional hace el llamado a magistrados electos a trabajar en la recuperación de la justicia en el país. Vicepresidenta Karin Herrera participa en el lanzamiento de la Evaluación Nacional de la Seguridad Alimentaria 2024. Ministerio de Salud Pública y la Universidad de San Carlos lanzan esquema nacional de vacunación dirigida al personal de salud y estudiantes. Es momento del inicio con nuestra información y una nueva sede de la Policía Nacional Civil fue inaugurada este miércoles en Santa María, Ixhuatán, Santa Rosa, en la que participó el presidente Bernardo Arevalo y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Santa María, Ixhuatán, Santa Rosa, cuenta con una nueva sede policial que brindará mayor cobertura a miles de familias en materia de seguridad enfocada en prevenir delitos y reducir los crímenes. El presidente Bernardo Arevalo realizó un llamado a los más de 30 agentes que asumirán el compromiso de mantener la seguridad del lugar. Durante años la seguridad y las estaciones de policía se concentraban en las ciudades y en las áreas urbanas y esto dejaba a muchas comunidades rurales en situación de vulnerabilidad frente a los problemas de inseguridad. Pero eso está cambiando y hoy con la apertura de esta subestación demostramos que la seguridad debe llegar a cada rincón de Guatemala. Desde las grandes ciudades, como la inauguración que tendremos pronto en la primera de julio, que nos acaba de avisar el ministro, hasta las municipalidades y aldeas más apartadas como en Ixtatán, donde también estaremos abriendo próximamente. En el evento también estuvo presente el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien realizó un llamado a la comunidad para apoyar a los agentes, ya que su propósito es servir a la población, proteger su vida y bienes. La PNC ha demostrado su compromiso en proteger a la ciudadanía y estoy seguro que con esta nueva subestación este compromiso se verá fortalecido. Este espacio permitirá una respuesta más rápida y efectiva a cualquier situación de emergencia y reforzará la presencia de la ley en esta región. Con esta obra damos un nuevo paso hacia adelante en la construcción de un país más seguro y próspero. Pero esto no lo lograremos solos. Necesitamos la colaboración de cada uno de los vecinos de Santa María Ixtatán. Con la inauguración de estos nuevos edificios policiales, se busca reducir la violencia y criminalidad a través de una respuesta rápida de los agentes. El titular de la cartera de gobernación anunció además que este mes se inaugurarán más estaciones policiales. Reportó para el informativo Mario Antonio Chile. Asimismo, el director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio, destacó que los resultados dependerán en gran manera a la denuncia ciudadana. Estamos construyendo una institución más fuerte y accesible al servicio de todos. Esta nueva serie será un punto de reencuentro, un lugar donde no solo respondemos a emergencias y auxilio ciudadano, sino donde establecemos un diálogo con la comunidad, donde sus voces y preocupaciones son valoradas. Hoy les invito a todos a ser parte activa de esta transformación. La seguridad ciudadana es un esfuerzo conjunto. Al trabajar en colaboración podemos identificar problemas y encontrar soluciones que nos beneficien a cada uno de los guatemaltecos. La participación de cada uno de ustedes es esencial para construir un entorno en que todos podamos vivir en paz. En conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arevalo se pronunció ante la elección de Cortes de Apelaciones, realizada el pasado martes 8 de octubre en el Congreso de la República. Después de una larga jornada de más de ocho horas en el Congreso de la República, los diputados eligieron a los 156 nuevos magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría. Ante estas elecciones, el presidente Arevalo emitió su postura haciendo el llamado a que trabajen en la recuperación de la justicia en el país. El resultado de esta elección refleja las decisiones que han tomado los diputados al Congreso de la República, pero independientemente de las decisiones que hayan tomado los diputados en el Congreso, en este momento le corresponde a cada uno y a cada una de magistradas y magistrados demostrar con el ejercicio fiel a su profesión y a su mandato como jueces el compromiso que tienen con la justicia y con el rescate de las instituciones del país. Las cortes tienen la oportunidad de demostrar que efectivamente responden a ese clamor, escuchan al pueblo de Guatemala y rescatan la justicia de las manos de las élites político-criminales que la han venido instrumentalizando hasta ahora. Los magistrados tomarán posesión de sus cargos el próximo domingo 13 de octubre, luego que el período de los magistrados actuales finalice un día antes, es decir, el 12 de octubre. Reportó para El Informativo, Cindy Alonso. Cambiando de información durante tres días, Guatemala será sede para el séptimo foro consultivo Oportunidad en la que expertos y autoridades puedan discutir el desarrollo sostenible y la cooperación regional. A partir del 9 al 11 de octubre, Guatemala será sede del séptimo foro consultivo regional de la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, un evento que reúne a expertos, autoridades y representantes de diversas organizaciones para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta la región. Durante la inauguración estuvo presente la vicepresidenta de la República, Karin Herrera, el señor Omar Smith Gallardo, director general de SINAPROC y presidencia pro-témpore del CEPREDENAC, e Ingrid Figueroa, directora ejecutiva de la Secretaría General del SICA. Durante su intervención, la vicemandataria Herrera destacó la importancia del trabajo conjunto. En Guatemala respaldamos desde el más alto nivel las acciones encaminadas a proteger la vida, el ambiente y al fortalecimiento de los territorios centroamericanos para un desarrollo, como ya se ha mencionado, sostenible y seguro. Ante este contexto que compartimos, resulta estratégico e imperativo hacer de la gestión para la reducción del riesgo de desastres un motivo central para estrechar los lazos. Los organizadores resaltaron el compromiso de Guatemala en liderar iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible y la integración regional. Estamos convencidos que no podemos evitar que la naturaleza siga su curso, pero sí podemos estar mejor preparados para minimizar las consecuencias. La prevención es tarea de todos y así nuestro país y sus países saldrán adelante. Reporto para el informativo, Andrea González. La vicepresidenta Karin Herrera participó en el lanzamiento de los resultados de la Evaluación Nacional de Seguridad Alimentaria, un estudio que proyecta datos y profundiza la situación en Guatemala. La vicemandataria participó junto a representantes de Naciones Unidas y del Programa Mundial de Alimentos en la evaluación de la situación de seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala. Los datos permitirán enfocar de mejor manera los servicios en favor de los grupos más vulnerables. Estos datos nos hablan de esa deuda histórica que seguimos teniendo y que hemos arrastrado como país, pero también nos muestra el camino que estamos recorriendo, espero, para sanar esas heridas. Principalmente la niñez y la adolescencia debe tener una buena nutrición si queremos alcanzar ese desarrollo que tanto anhelamos y ese momento es ahora, es ahora que como gobierno tenemos la oportunidad de estar y de poder trabajar por la población. La vicepresidenta además hizo énfasis en las acciones que realiza el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social para el combate contra la malnutrición del país. Por su parte, Tania Gosen resaltó la importancia de unir esfuerzo entre el gobierno e instituciones como un compromiso de convertir esta información en acciones concretas para cubrir las necesidades de la población afectada. La ESA nos ofrece una oportunidad de cambiar la realidad. Nos muestra que si actuamos con urgencia, si colaboramos entre instituciones y organismos y si priorizamos el bienestar de las familias más vulnerables, podemos hacer una diferencia. La muestra para este año fue de 6.600 encuestas que representa a 3.92 millones de hogares guatemaltecos. Reportó para el informativo María Huarchar. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial ha lanzado un nuevo servicio en línea para facilitar las solicitudes de capacitaciones en seguridad vial, esto dirigido a centros educativos y diversas entidades públicas y privadas. Según Provial, esta herramienta permite a los usuarios realizar sus solicitudes de manera más ágil y rápida, eliminando la necesidad de trámites presenciales y brindando la comodidad de hacerlo desde cualquier lugar. La capacitación abarca temas de educación vial y ofrece recursos como un teatrino y un parque vial para niños. Los interesados pueden acceder al proceso a través de la página web www.provial.gov.gt, donde encontrarán un apartado de formularios en la esquina superior derecha de la página. Ahí deberán seleccionar la opción de solicitud de capacitaciones. Es importante crear un usuario con un correo electrónico para recibir notificaciones y seguir el estado de su solicitud. Provial realizó en 2023 707 capacitaciones beneficiando a transportistas, entidades públicas y estudiantes de diferentes niveles educativos. En el presente ciclo se han registrado 583 capacitaciones. Esta iniciativa se enmarca dentro de la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos Decreto 5-2021 y tiene como objetivo fundamental promover la concientización y prevención de accidentes viales que son parte del compromiso de Provial bajo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Reportó para el informativo Andrea González. La ministra de Educación Ana Bela Giraca junto al ministro de Salud Joaquín Barnoya visitaron este martes la Escuela Oficial de Pediatría del Hospital Roosevelt. Con el objetivo de verificar su funcionamiento y conocer los proyectos efectuados, ambos funcionarios visitaron la Escuela de Pediatría del Hospital Roosevelt que atiende a niños y niñas pacientes para que no interrumpan sus estudios. La convivencia se realizó en un ambiente de alegría en dicho centro que funciona como un establecimiento educativo regular, el cual ha efectuado una ardua labor por más de 20 años para garantizar la continuidad del aprendizaje del ciclo escolar. Estas formas de adaptación educativa guardan un lazo fuerte con la comunidad, tomando en cuenta que se convierten en extensiones de los sistemas educativos tradicionales de presencialidad. Durante el recorrido estuvo presente el doctor Luis Chávez, director del Hospital Roosevelt, así como Rosa Moralles, directora de la escuela. Reportó para el informativo María Huarchag. Es momento de ver un pequeño corte, pero lo invito a que pueda seguir en sintonía. Ya regresamos aquí en su informativo. Dailin Maribel Maldonado Vázquez, de 16 años, desapareció el 8 de octubre de 2024 en Zona 4, Misco, Guatemala. Tez, morena clara, cabello, lacio negro, color de ojos, café, complexión, delgada, vestimenta, chumpa. Cualquier información comunicarse al 1546 de Alerta Albaquenet o al 110 de la Policía Nacional Civil. Alerta Isabel Claudina. María Gabriel Pablo, de 29 años, desapareció el 2 de octubre de 2024 en el caserío Pachilip Sector 2, Joyabaj, Quiche. Color de ojos, café. Estatura, 1 metro 45 centímetros. Tez, moreno claro. Cabello, corto, liso, lacio, negro. Nariz, chata o de botón. Cejas, pobladas. Complexión, mediana. Vestimenta, indumentaria malla multicolor y zapatos tipo sandalias de hule color negro. Cualquier información comunicarse al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Alerta Albaquenet. Ana Lucía Lemus Rodríguez, de 16 años, desapareció el 8 de octubre de 2024 en Cerro Colorado, Amatitlán, Guatemala. Tez, morena clara. Cabello, rizado rojizo. Color de ojos, miel. Complexión, delgada. Vestía, suéter café, blusa blanca, pantalón café y zapatos negros. Cualquier información comunicarse al 1546 del Aertalbaquenet o al 110 de la Policía Nacional Civil. Solo el pueblo hace libres a los hombres. Proclamamos guerra a muerte sin perdón a los tiranos. Creemos en la resurrección de los héroes y en la vida perdurable de los que, como tú, libertador, no mueren. Cierran los ojos y se quedan velando. Letras inmortales, de Miguel Ángel Asturias. En esta temporada de lluvias te recomendamos. Coloca la basura en su lugar, no en las calles, mucho menos en drenajes o tragantes. Protégete de la lluvia si realizas actividades al aire libre, así evitarás enfermedades. Revisa tu vehículo, frenos, luces, llantas y parabrisas. Así prevendrás accidentes. Evita manejar a altas velocidades. Abriga a los adultos mayores y niños, pues son más susceptibles a enfermedades respiratorias. Asegura los techos de tu casa para que no se vuelen. Reserva agua potable. Prepara la mochila de las 72 horas. Retira la basura del techo o banqueta de tu casa para evitar que el agua se estanque. Resguarda a tus mascotas. Los números de emergencia son 123 bomberos municipales, 122 bomberos voluntarios, 1554 bomberos departamentales, 110 y 120 PNC, 119 con red, 125 y 23 81 65 65 Cruz Roja. Con prevención, Guatemala sale adelante. Gracias por su fiel sintonía. Es momento de dar seguimiento a nuestra información. Y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ha lanzado el esquema nacional de vacunación dirigido al personal de salud y a estudiantes en formación. Esta iniciativa tiene como objetivo proteger a los salubristas de las enfermedades infectocontagiosas en los centros de atención a la población. La vacunación se reconoce globalmente como una de las estrategias más efectivas y económicas para prevenir enfermedades graves y sus complicaciones. Con este esquema, se busca asegurar la salud de quienes están en la primera línea de atención y de los futuros profesionales de la salud. El ministro de Salud, Dr. Joaquín Barnoya Pérez, también enfatizó la importancia de la vacunación para recuperar la confianza en el sistema de salud. Además, anunció planes para digitalizar el sistema de salud, lo que facilitará la vacunación y la atención sanitaria. Esta iniciativa no solo beneficiará al personal de salud y a los estudiantes, sino que también impactará positivamente a las comunidades del país. Reporto para el Informativo, Andrea González. En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Rural, la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, entregó un reconocimiento a mujeres rurales por ser guardianas de la madre naturaleza y la vida. La Organización de las Naciones Unidas declaró, como lo decía María del Carmen, como presidenta, el 15 de octubre como Día Internacional de las Mujeres Rurales, justamente para reconocer el rol y aporte de las mujeres rurales en el ámbito económico, político, social, económico y cultural, entre otros. En virtud de lo anterior, la Oficina Nacional de la Mujer, adscrita al Ministerio de Trabajo, queremos rendir el reconocimiento a las mujeres rurales, como guardianas de la madre naturaleza, así como la preservación de la identidad, el cuidado de la vida y de la producción, y que los mismos sean sostenibles, que generen alimentos fundamentales para sus familias, pero también para todos quienes vivimos en nuestro país. En otras noticias, Guatemala y Honduras profundizan en la cooperación bilateral para la gestión ambiental integral, específicamente en la cuenca del río Motagua. En el marco de la reunión de la Mesa Bilateral de Alto Nivel, encargada del seguimiento a la gestión ambiental integral de la cuenca del río Motagua, autoridades del Ministerio de Ambiente y de la Cancillería se reunieron con una delegación de Honduras, presidida por el Secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero. Ambas delegaciones refrendaron la relación natural, dinámica, prioritaria y estratégica entre Guatemala y Honduras, reiterando el compromiso con la gestión ambiental integral de la cuenca del río Motagua, bajo el principio de responsabilidades compartidas y diferenciadas. El diálogo bilateral y de buena vecindad estuvo centrado en conocer el Estado y resultados de las iniciativas implementadas por las partes, afianzar las asociaciones estratégicas establecidas, así como promover el intercambio de buenas prácticas en área de profundizar la coordinación y cooperación necesaria para avanzar hacia el saneamiento y gestión ambiental integral de dicha cuenca. Asimismo, en la reunión se consideró una propuesta de reglamento para definir los lineamientos de trabajo de la mesa de alto nivel, reportó para El Informativo, Cindy Alonso. El ministro de Agricultura, Maynor Estrada, inauguró la tercera edición del Día Nacional del Avicultor, un evento realizado por la Gremial de Avicultores y la Cámara de Industria de Guatemala. El ministro del Maga, Maynor Estrada, estuvo acompañado de la viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Marisa Montepeque, en la inauguración de este evento, que desarrollará talleres con el propósito de tratar temas de sanidad, nutrición y manejo de aves de engorde y postura comercial, entre otros. También se tiene una exposición con productores nacionales e internacionales. El jefe de la cartera de Agricultura resaltó la importancia de la avicultura en la alimentación y nutrición, además de ser un motor para el desarrollo económico del país. En el Día del Avicultor, la Gremial tuvo la visión que fuera un evento integrado por agricultores y anunció que el 24 de noviembre será la celebración del Día del Huevo, reportó para El Informativo, Mario Antonio, Chile. Este miércoles finalizó el primer Congreso de Turismo Religioso y Espiritual, organizado por el Instituto Guatemalteco de Turismo, con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible en Guatemala y el mundo. Este congreso, que explora las oportunidades que ofrece el turismo religioso, tuvo como enfoque principal mostrar cómo este segmento puede potenciar tanto el turismo interno como el externo, promoviendo inversiones y el intercambio cultural. Guatemala, rica en tradiciones religiosas y espirituales, presenta un calendario lleno de eventos significativos, como la Semana Santa y ferias patronales que atraen a visitantes de todo el mundo. La propuesta incluye el fomento de visitas en calidad de peregrinos, lo que generaría oportunidades para la economía local a través del alojamiento, la venta de artesanías religiosas y la degustación de la gastronomía típica. Este tipo de turismo también contribuiría al mantenimiento de sitios sagrados y espacios naturales. Un aspecto destacado del evento es que Guatemala ha sido seleccionada para ser sede de un importante encuentro de turismo religioso en 2025, tras unirse a la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso en la Feria Internacional de Turismo 2024. Esto representa una valiosa ocasión para que el país muestre su rica herencia cultural, sus tradiciones y su misticismo. Durante el Congreso, operadores turísticos, guías y otros profesionales de la industria participaron en capacitaciones para diseñar experiencias turísticas en torno al patrimonio religioso y espiritual, reportó para el informativo Andrea González. Nuevamente es momento de una pequeña pausa, pero ustedes siguen sintonía. Ya volvemos. Alerta Isabel Claudina. Rosa López Cabrera, de 35 años, desapareció el 17 de septiembre de 2024 en Aldea La Barrita, Champerico, Retaluleu. Color de ojos, negro. Estatura, 1 metro 55 centímetros. Tez, moreno claro. Cabello, ondulado negro. Nariz, chata o de botón. Cejas, pobladas. Complexión, mediana. Vestimenta, blusa negra. Falda café rayado con negro. Sandalias blancas. Cualquier información comunicarse al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Alerta Alba Kenneth. Daniela Alejandra Zacultini Huar, de 16 años, desapareció el 8 de octubre de 2024 en Colonia La Florida, Zona 19, Guatemala. Cabello, rizado negro. Color de ojos, café, complexión, gruesa, vestimenta, chumpa azul, blusa roja y pantalón azul. Cualquier información comunicarse al 1546 de Alerta Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil. Alerta Isabel Claudina. Santos y Magris, de 40 años, desapareció el 1 de octubre de 2024 en la aldea Pazojoc 1, Zacualpa, Quiché. Color de ojos, café. Estatura, 1 metro 45 centímetros. Tez, moreno claro. Cabello, largo, liso, lacio, negro. Nariz, chata o de botón. Cejas, semipobladas. Complexión, obesa. Vestimenta, indumentaria maya, huipil multicolor, corte multicolor, diadema en el cabello color blanca, zapatos tipo sandalias color celeste. Padece discapacidad auditiva. Cualquier información comunicarse al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Los hábitos de consumo de alimentos cambian con el paso del tiempo. Por tal razón, es importante actualizar la canasta básica alimentaria a fin de reflejar lo que más se adquiere en Guatemala e informar cómo las y los guatemaltecos satisfacen sus necesidades energéticas mínimas. Para determinar la canasta básica, el INE utiliza la metodología actualizada del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Esto permite que los resultados se puedan comparar a nivel internacional. La canasta básica alimentaria es un indicador económico que el INE pone a disposición del público en general, ya que es información útil para diseñar y orientar políticas públicas que permita mejorar la calidad de vida de la población guatemalteca. Instituto Nacional de Estadística. Hay 4,100 escuelas así remozadas en todo el país. A fin de año vamos a tener 10,000 escuelas remozadas. Y cuando terminemos nuestro gobierno, todas las escuelas del país van a estar remozadas para darles a nuestros hijos las condiciones dignas para poder aprender, que es lo más importante que podemos nosotros contribuir a la comunidad. Con educación para nuestros hijos, Guatemala sale adelante. Gracias por seguir en sintonía. A continuación, el pronóstico del clima gracias a la información proporcionada por el INSIBUME. Para este día se presenta sobre nuestro país la vaguada monzónica, la cual podría estar favoreciendo las lluvias hacia el centro del país y la franja transversal del norte. Se monitorea el huracán Milton, el cual se encuentra cercano al Golfo de México. Sin embargo, este no representa peligro para nuestro país y por el momento no está afectando las condiciones atmosféricas. Sin embargo, se mantiene el monitoreo debido a su cercanía. Las lluvias el día de hoy podrían presentarse de manera normal en horas de la tarde y se prevé que los mayores acumulados se presenten sobre la cadena volcánica, Boca Costa y algunos sectores de franja transversal del norte. Sin descartar lluvias al sur de Valles de Oriente y al sur del Altiplano Central. Recomendamos a la población mantener las precauciones necesarias ante las lluvias, ya que estas podrían provocar lajares en la cadena volcánica, crecieras repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños a la red vial e infraestructura del país. Es así como finalizamos una emisión más de su informativo. Ha sido un gusto poder trasladar hasta su hogar la información más relevante del acontecer nacional. Se despide Andrea González, pero recuerde que lo esperamos mañana a la misma hora.